Rocío Marengo, que es muy simpática, pero como cuando dijo a estas hay que matarlas de chiquita o discriminarlas de grande. Ahora anduvo transitando por una banquina parecida, también haciendo referencia a que algunas... No sé si se merece que las golpee, no sé, la dan de golpeadas o que se las buscan, una cosa así. Y también generó mucha polémica. A ver. Tweet de Rocío Marengo. Hipócritas, dejen de decir lo que la gente quiere escuchar. Muchas mujeres y hombres provocan a su sexo contrario para que se saquen y golpeen. Tweet de Rocío Marengo. Banco a la señora Mirta Legrán. Sus preguntas, su estilo, su elegancia y su belleza única. Jamás habrá una igual. Tweet de Carolina Aguirre. Todos los asombrados porque Rocío Marengo es retrasada mental, tienen que revisar urgente el concepto que tienen de la palabra sorpresa. Tweet de Rocío Marengo. Busca ejemplos en tu familia, no los busques en la TV. Yo digo lo que quiero, es mi opinión. Te invito a que no me leas. Tweet de Rocío Marengo. Qué poco conoces a algunas golpeadas de la farándula. No hay límites. Por una nota son testigos y víctimas de todo. Respeto por golpeadas. Mensaje retuiteado por Ángel Debrito. Acá con el neuronalismo a tope de Rocío Marengo. Tweet de Rocío Marengo. ¿Qué te pasa, Ángel Debrito? ¿Tenés algún problema conmigo? Porque me estaría chupando un huevo. Besito. Tweet de Ángel Debrito. Rocío Marengo, ningún problema. Solo me pareció aberrante tu tuit. Básicamente muy hueco. De burra, va. Tweet de Rocío Marengo. ¿Cuántas de las famosas que te contaron que fueron golpeadas hicieron la denuncia? Somos pocos y nos conocemos mucho. Tweet de Ángel Debrito. Rocío Marengo, pero al no dar nombres, metés a todas. Igual me chupo un huevo. Ja, ja, ja. Beso. Tweet de Luis Bremer. Marengo mostró su costado misógino y machista. Qué boquita, Marito, vos también. Ay, disculpa. No les extrañe que ahora le caigan a esta Carolina Aguirre por la alusión a la retrasada mental. Sí. Sí. Porque era, bueno. Tampoco sé. Tampoco, también ese vocabulario también está en desuso. Hay que decir que si Mirta Debrito tiene amigas como esta. Sí, era común. Un operativo cruel era mogólico. Bueno, todavía hay algunos papás que lo dicen a sus hijos. Pero está bueno que no se use más en desuso. Una cosa despectiva. Ahora, cuando dice, no la banca, la está embarrando, la está hundiendo, dice. No, no, no. O sea, no es que la estás ayudando a Mirta Legrán haciendo toda esta catarata de explicaciones. La estás hundiendo más. No creo que le ayude. Y en otro caso, generalmente, los periodistas que llevan a personas maltratadas, generalmente van con la denuncia. Yo no he visto a muchas de las chicas de las que vos hablas, las he visto presentarse con la denuncia ante el productor. No hay un productor que siente ahí a una mujer maltratada sin haberle enseñado antes una denuncia policial. Es raro, ¿eh? Todos los chicos. En todo caso, pienso, ¿no? Mirta estaba ahí en un programa en vivo que, insisto, hay que conducir un programa con cinco o seis personas. Te están pasando carteles de la producción y demás. Esta tuvo tiempo de sentarse, escribir, borrar. Sí. Bueno, encontrar... Pero yo lo había dicho con Mónica Farro alguna vez. También, también. ¿Y yo qué dije antes, querida? ¿A cuál quería matar de chiquita o discriminar de grande? No, eso se lo dijo... A María Granata. A Granata. Sumamos... Sumamos una discriminación. Cuando la golpeen a una prórroga por algo, la habrán golpeado. Exacto.